A unas horas de entregar el mando de la Secretaría Municipal de Seguridad Pública, la Dirección de Comunicación Social de la Dependencia envió un comunicado en donde se destaca el trabajo entre el 27 de julio de 2011 a la fecha. Lo más relevante son 410 malos elementos que se dieron de baja, es decir, en 15 días fueron cesados dos más, pues el pasado jueves 12 de septiembre eran 408, según su reporte con motivo del último informe del Gobierno Municipal. El documento indica que la evaluación permanente al desempeño y actuación de los altos mandos obligó a que en el mismo periodo se relevara en cuatro ocasiones al director de la Policía Turística y dos mandos de la Policía Preventiva. En su postrer parte, Jesús Aiza Caluf destacó la depuración al interior de la dependencia, en la que fueron removidos y, consignados en su caso, quienes participaron con la delincuencia organizada prestándose para levantar e incluso ejecutar a personas. Otros encabezaron o fueron elementos activos con bandas dedicadas al robo a casa habitación entre julio de 2011 y hasta septiembre de 2013, cuando se realizaron 68.148 detenciones con 58.270 personas puestas a disposición del juzgado cívico. También, un total de 9.236 fueron remitidas al Ministerio Público del Fuero Común y 491 al de la Federación, a la PGR, entre estos varios jefes de plaza de los cárteles que operan en el municipio de Benito Juárez, así como 600 vehículos recuperados con reporte de robo. Detrás de la cámara, Víctor Álvarez. En el micrófono, para Notivisión, Carlos Águila Arreola.